La belleza escénica de la Laguna de Giluá, las limpias aguas y el ambiente de tranquilidad suelen ser un atractivo para miles de veraneantes que poco a poco se acercan al balneario para darse un chapuzón. El calor y las ganas de refrescarse motivaron a Romeo Bozegueda junto a su familia a bañarse en la Laguna Volcánica, que se ubica en el municipio de Mateares. Decidimos traer a los chavalos para que se divirtieran un ratito. ¿Cómo lo han pasado? Tranquilos. Los voluntarios de la Cruz Roja Nicaragüense, por su parte, desde ya afinan su preparación para brindar su servicio como guardavidas. El curso de socorrismo incluye atención prehospitalaria, atención de rescate en situaciones de emergencia y el curso de salvamiento acuático para aprender las llaves requeridas para un salvamiento ya sea en mar, en piscina o en laguna. Anualmente la institución humanitaria demanda nuevos voluntarios, quienes reciben entrenamiento por los expertos del Centro de Capacitaciones de Socorristas y Guardavidas. Cruz Roja Nicaragüense abre un curso, cada periodo ellos lanzan un curso de salvamiento acuático y entonces me animé. Mis tiempos libres se los dedico a Cruz Roja Nicaragüense para poder prestar servicio en este plan playa, porque guardavidas casi no hay. A mí desde pequeño me nace ese placer de querer ayudar a las personas, porque es muy bueno en realidad saber que alguien no puede nadar y se esté ahogando y le puedes brindar tu ayuda ya que ellos te enseñan y te afinan. El calor del verano también motiva a los dueños de negocio a prepararse para esta nueva temporada. Todo el año vamos a recibir entrenamiento, preparación para servirle al turista nacional y extranjero. El ingreso a Jiluá es gratuito y está abierto todos los días. Con imágenes de Misael Sánchez, Celia Méndez Romero, TV Noticias.